Bien, ahora vamos a crear un botón de un logo de Santa Cruz. Es este logo. Vamos a editarlo. Este es un vector, F2, para pasar a edición de nodos. Vemos que es un vector. Vamos a quitar las letras. Y nos quedamos con el puro símbolo redondo. Ahí está el centro. Tengo activado Snopping o imán. Bien, vamos a capas. Aquí tengo. Voy a ponerle el nombre de logo Santa Cruz. Muy bien. Este le vamos a poner un contorno. Así que pulsemos en Shift y cualquier color. Para darle contorno al trazo. O mejor dicho. Tiene relleno negro y trazo gris. Vamos a engrosarlo poniendo el puntero del ratón aquí. Y girando la rueda del ratón. Y... Más o menos... Ahí. Bien. Ahora... Vamos a triplicar este objeto. Este vector. Control D y Control D. A este le vamos a llamar... Logo Santa Cruz. Relieve. Ya que le vamos a... Lo vamos a utilizar para darle un efecto de relieve. Al... Al logo. Ahora el del medio. Vamos a renombrarlo como... Textura. Porque va a tener un... Texturizado como un metal... Como el de las sartenes de hierro fundido. De esas que usaban antes... En el campo. Que son gruesas. Cocinan. Mantienen el calor por bastante tiempo. Y este va a ser el superior... Y... Mmm... Le vamos a llamar... A... Gradiente. De que va a llevar un... Un gradiente. Muy bien. Ah... Vamos a esconder los dos primeros. O los de arriba. Nos quedamos con el de... Con el de mero al fondo. El relieve. Y... En... En... En contorno también le vamos a poner negro. Así. Y lo vamos a... Ahí está. Lo que hicimos fue... Trazo... Mmm... Es... Control... Mayúscula... Y... C... Es este... Objeto... Atraso... Mayúscula... Control... C... Esto es que... Tanto el relleno... Como el... 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 Trazo... Se hicieron dos objetos... De aquí que aparece... Como agrupados... Vamos a esconder uno... Ese... Es el... Objeto uno... Que era el relleno... Y este... Era el... Bicel... El contorno... Que ahora pasó a ser otro objeto... Y los vamos a fusionar en uno solo... Con la operación booleana... De más... Control más... La operación booleana es esto... Unión... Diferencia... Intersección... Exclusión... División... Cortar trazo... Etcétera... Muy bien... Mmm... Este... Pues... Lo sacamos del grupo... El grupo este... Ya no lo... No lo ocupamos... Lo borramos... Y este... Le llamamos de vuelta... Logo Santa Cruz... O... Simplemente... Eh... Relieve... Listo... Ahora... Escondamos este... Y quedémonos con el de textura... Ya que este también... Mmm... Pues de hecho... También lo vamos a... Ocupar como el de abajo... Así que mejor vamos a hacer esto... Eliminamos este... Y este... Lo hacemos visible... Y lo... Eh... Duplicamos... Control D... Y lo vamos a... Poner en medio... Le vamos a poner... Textura... Listo... Y finalmente... El... Escondemos este... Escondemos este... Y nos... Pasamos al de mero arriba... El de mero arriba va a ser... Mmm... El que tenga los... Gradientes... O... Colores degradados... Así que... Procedemos... Procedemos... A... Crearle... Un degradado... Estamos en el... En el relleno... Y... La parada... Derecha... Vamos a hacer esto... Voy a ponerlo aquí... Y esto... Acá... Muy bien... La parada derecha... Está... En... Completamente... Transparencia... Así que lo pongo a... Full... Opaco... Y... Voy a colocar... Pasos intermedios... Este... Lo voy a poner acá... Le voy a poner... Otro... Lo recorro acá... Y otro... Muy bien... Ahora... El segundo... Lo voy a... Poner... Un poco... Claro... El penúltimo... También... Un poco claro... Mmm... Ahí así... Ahora nos pasamos... A la pestaña de... Color de trazo... O contorno... Y también vamos a... Pasarlo a... Gradiente... Y... Este... Pasado igual... La parada izquierda... Es completamente opaca... Pero la parada derecha... Es... Transparente... Completamente... Así que lo hacemos... Opaca... Completamente... También... Vamos a agregar... También... Otras... Tres paradas... Uno... Dos... Tres... Y... También... También las desplazamos... Por ahí así... Esta... La primera parada... La voy a hacer un poco más... No... Un poco más clara... Y... Esta... La segunda... Un poco más oscura... La... La del medio... También un poco más clara... La penúltima... Oscura... Y... La última... Clara... Más o menos... Ahí... Bien... Ahora... Regresemos a capas... Y... Vámonos a... Visualizar... La de textura solamente... Esta... Y pasamos... De nueva cuenta... A la pestaña de... Color... Y en... Relleno... Ah... Tenemos que tener... Seleccionada... La que dice... Textura... Estaba seleccionada... La de arriba... Ahora sí... Vamos a... Rellenarlo... Con un patrón... Ahí está... Vamos a elegir... Este... Que dice... Arena... Ahí tenemos... Vamos aquí... Escalar... La gran... Granurosidad... De... La... Arena... Ah... Para efectos visibles... Yo creo que... AC... El color... Escala... Orientación... Desvío... Hueco... Modo de mezcla... Normal... Bien... Ahora... Ah... Regresemos... A la primera... Esta... Hagamos la visible... Y la vamos a poner... En... Desde la pestaña... Mh... Relleno... Y... Y borde... Vamos a ir a... Mh... 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 Modo... Mh... Subexposición... Mh... 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 Veamos... Mh... Luz suave... Exactamente... Luz suave... Me pinta... Un poco mejor... Bien... Ahora... Regresemos... A ver... Ok... Si... Estamos en la primera... Estamos en gradiente... Y vamos a... Modificar un poco... Sus... Colores... De... 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 En el... En el... En los gradientes... Para que sea un poco más... Visible el asunto... Ok... Ahora... Ahora... En trazo... Para que quede un poco más... Marcado el asunto... Y acá... Acá... Pues... Veamos si lo hacemos así... Bien... Igual con estos... Lo que quiero es que haya un poco de... De contraste... Bien... Y finalmente... El último... Completamente blanco... Bien... Ahora... Vamos... A... El... De relieve... Lo hacemos visible... Es el de mera abajo... Y vamos a ponerle un efecto... De... Mmm... Cresta... Radiante... Bien... Ahí está... Ah... Vamos a filtro... Mmm... Eliminarlo... Vamos a ir probando los diferentes... Los diferentes... Tipos de efecto que podemos lograr... Control Z... Mmm... Cresta... Metalizada... Ok... Creo que me quedo... A ver... Bicel... Mate... No... Creo que va a ser el de... Cresta... Radiante... Es el que más... Me acomoda... Y... En el del medio... Vamos a probar... Dale... Un... Pues... No... Ahí está... Tenemos un botón... De... Logo de Santa Cruz... En modo... Texturizado... En modo... Metálico... Vamos a... Poner... Un fondo... Gris oscuro... Para ver qué tal... Para ver qué tal... Esto está... Creo que uno de los... Colores también del botón... Va a estar... No tan opaco... Vamos a ver eso... Pulsamos la tecla Fin... Para pasarlo completamente al fondo... Y... Ya solamente nos resta... Ver con qué... Con qué se logra un mejor... Contraste... Realce... Bueno... Dejémoslo por el momento así... Y... Adelgacemos el... Contorno... Vamos a... Relieve... Está... Al 100... Textura... Está... Al 100... Santa Cruz Logo... Está... Al 100... Esto es para que no vaya a ver alguna... Algún elemento que tenga... El... Relleno... El color... No tan opaco... Sino... Un poco... Traslúcido... Muy bien... Mmm... Relieve... Está... Así en la opacidad... Está bien... El... Rectángulo... Era el único que estaba... Semi... Semi... Opaco... Ok... Ahí tenemos... Un... Un... Un botón... A ver este... Tentro... Tentro... Con el efecto... de relieve metálico y bruñido o texturizado como como el hierro fundido podemos ajustar el tamaño del gran del grano para que sea un poco más creíble el asunto bien, ahí estamos jugando con los diferentes parámetros ahí tenemos precisamente el botón metálico de Santa Cruz bien, por el momento es todo